Cuando solo estuve con el mar de mi No me enamoré Pide más de calidad del cielo Haciendo dolor Mis tristezas Pensando que era algo normal Fueron que siempre Fueron que siempre El mar, el mar, el mar, el carapoto Venga Un poco de escalera Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes duro a ti Y creo que hoy lo perdí Uoooooooh Gracias por ver el video.